No es el mejor momento para hacer música, pero como dice Enrique Guguri, apuesta por el rock a roll. Así que, qué chucha, vamos a recordar unos temas playeros de antaño que los perros callejeros y yo de alguna forma recordamos. Este te invita, hojas secas del gran Marvin Correa. Y con el tiempo me he empezado a sentir encadenados sin esperanzas de libertad. Anoche recordaba, nuestro primer beso hoy recordaba, tus labios temblaban, tus manos se aferraban. A mi espalda hay más, no quiero olvidar, es que un amor me era atrás. Soñaba verte avanzada en mí, pero la broma y la corneta nos separó. Oh sí, era solo un sueño y contra eso no puedo luchar. Pero no es cierto, siempre siento que es igual. Oh sí, era solo una noche y sentirás mi amor y más. Bajo la luna llena, pasará, solo que se casará, y uniremos todo, haciendo bien el amor, sin pasado, sin futuro. No solo importa el momento, no existe nada más, vamos a hablar un lugar, para cambiar. ¡Gracias! ¡Gracias!